Muy buenos días a todos. Me permito entonces ver este comunicado que está siendo publicado simultáneamente por la Santa Silla. Acogiendo la invitación del Presidente de la República y de los Obispos colombianos, su Santidad de Pablo Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia, de los 6 al 11 de septiembre de 2017, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El programa del viaje será publicado próximamente. Francisco llegará a Colombia el 6 y partirá el 10 de septiembre para aterrizar a Roma el 11. Entonces, después de 31 años, el Santo Padre regresa a Colombia. La preparación del viaje por parte de la Iglesia Católica estará a cargo de un comité generado por nuestro señor Fabio Vesculmuntis, que fue ya uno de los organizadores eclesiásticos de la visita de Juan Pablo II en 1986. Muchos, muchos pueblos reclaman la presencia del Padre. Entonces, demos gracias a Dios que puso en su corazón el deseo de venir a estas tierras. Y es importante que Rosero desde ahora subrayar el viaje tendrá como único destino a Colombia y abarcará cuatro días entero en este país, que es un periodo muy consistente si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios. Esto manifiesta la importancia que Francisco le atribuye a este viaje y a Colombia y su cariño para este pueblo. El Papa viene para encontrar a todos los colombianos, mirarnos a los ojos, escucharnos y animarnos a dar un paso adelante. Desde ahora te quiero destacar que no viene solo animarnos a dar un paso, sino a darlo él mismo junto a nosotros y antes de nosotros. Y el paso que estamos todos invitados a dar junto a Francisco es fundamentalmente un paso hacia Jesús, un paso de confianza en Él. Pues alejarnos de Jesús supone caminar hacia el orgullo, el oro, la autosuficiencia y de esta manera alejarnos de Dios y de los demás. ¿Por qué? El paso hacia Jesús es siempre un paso hacia los demás. Por lo tanto el Papa quiere animar a construir puentes, a encontrarse con una mirada de esperanza unos con otros, en los hogares y en los pueblos. El Papa viene para unir, alentar e invitar a todos desde el amor. El único respaldo que viene a dar Francisco es su aliento a todos los colombianos. Hoy entonces estamos a inicio de un camino que yo quisiera que percurramos, que recorramos juntos. Y como representante entonces del Papa Francisco en Colombia, deseo invitarnos todos a esperarlo y a recibirlos con entusiasmo el 6 de septiembre cuando llegara. Muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por este regalo que nos ha concedido con la visita del Papa. Y gracias al Papa por responder positivamente, tanto a una invitación que le hicimos todos los judíos, como una carta de semana por todos, como a la invitación personal que le hicimos allá en Roma, para los judíos, para presentar esta invitación que le acogió con tanto gusto. Muchos han inscrito aquí a la conferencia pidiendo visitar el Papa. Desde el Guajira hasta el Guajira, hasta el Chocó, hasta el Guajira, hasta el Guajira, hasta el Guajira, ese cuidado, esa atención, ese afecto con el Papa. Sin embargo, pues estos factores de edad y de tiempo, los días son cortos, sin embargo, se pueden equilibrar con un hecho muy importante y es que el Papa va a hablar siempre para todos los colombianos. Su mensaje no va a ser un mensaje regional o local. No siempre va a hablar de la Colombia, todos los van a sentir interpelados durante sus días, porque los temas que él va a tratar también son temas nacionales, entonces todos estamos invitados a seguirnos con mucho cuidado y a prepararnos también para este evento. Recibamos la palabra de Dios que el Papa nos transmite para acercarnos con fe a Dios que transforma los corazones, que acercarnos con esperanza, y esperanza que todos albergamos en un futuro, en un país diferente, en un país donde haya generado, donde haya justicia, donde haya, pues, tanta superación de tantos males que tenemos y con caridad, con caridad, que nos da la fuerza para perdonar, para reconciliarnos, para ser solidarios con los pobres y con las víctimas, para ser fraternales los unos con los otros, así que, pues, vayamos siendo de verdad hermanos que se hagan y no lobos que se despedacen. Bienvenido a Colombia, Juan Pablo Francisco, muchas gracias. Juan Pablo Francisco, muchas gracias. Quiero invitar a todos los colombianos, absolutamente sin ninguna distinción, a acoger con alegría, con entusiasmo, la visita del Santo Padre Francisco. Él es el representante de Cristo en la tierra y viene a traernos el mensaje de la paz, esa paz que el Señor Jesucristo se dio con su muerte y su resurrección, esa paz que estamos llamados todos a construir desde un corazón abierto al amor, al perdón, a la reconciliación, a la fraternidad, a la solidaridad. Serán indudablemente unos días de gracia, unos días de salvación para el país. El lema de la visita, como lo vamos a explicar enseguida, va a ser el de vamos a dar un paso adelante, empezamos a dar pasos adelante, vamos a dejar atrás toda esta historia nuestra de violencia, de guerra, de enfrentamientos, de disensiones y vamos a empezar a caminar juntos para construir un país mejor, un país en el que reine la justicia, en el que todos, absolutamente todos, tengan acceso a sus derechos, todos puedan también cumplir sus obligaciones y entre todos podamos construir verdaderamente la paz. Todos los colombianos, repito, estamos invitados a recibir esta visita de la vida del Santo Padre como un momento de gracia. Acomán, por favor. El próximo lunes, 13 de marzo, se cumplen cuatro años, desde cuando su Santidad, el Papa Francisco, fue elegido como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ese día celebramos todos los católicos, y muy especialmente los latinoamericanos. Y a los pocos días le extendí una primera invitación para que visitara nuestro país. En abril del año 2015, supimos que el Papa vendría a Colombia y dijimos entonces, como decimos hoy, que lo recibiremos con los brazos y los corazones abiertos como mensajero de paz y reconciliación. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría conocer ahora esta confirmación del Vaticano sobre la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país entre el 6 y el 10 de septiembre, es decir, en apenas seis meses! ¡Y qué alegría que no sólo visitará Bogotá la Capitana, sino también Villavicencio, Medellín y Cartagena! ¡Tener al Papa que nosotros, por cuatro días, saber que vive exclusivamente a Colombia y que lo hará para darnos una voz de aliento y de fe a los colombianos, es un privilegio que nos llena de gratitud. Nos alegramos, por supuesto, los millones de colombianos que profesamos la Católica, pero también todos los que ven en su figura y en sus palabras al gran líder espiritual de nuestro tiempo. Su santidad nos dio coraje, nos dio impulso, nos incitó a todos los colombianos a perseverar en la búsqueda de la paz. Y ahora llega a Colombia en un momento único de nuestra Nación para invitarnos, como siempre lo ha hecho, a la unión, a la reconciliación, al perdón y sobre todo al encuentro. El encuentro con las enseñanzas de Jesús y el encuentro entre nosotros mismos, como sociedad, como compatriotas, como seres humanos, como hijos de Dios. La presencia de su santidad en nuestro suelo, que desde ya esperamos con toda esperanza y ilusión, nos ayudará a los colombianos a seguir uniéndonos en torno a un país más justo, más saludable, más equitativo y en paz. El Santo Padre viene a apoyar a los colombianos en la construcción de la paz. Y viene justamente cuando se celebran los 50 años de la encíclica Populorum Progressio, la misma en la que el Papa Pablo VI, quien también visitó Colombia, proclamó que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Su santidad es mensajero del amor y de la fe, es forjador de puentes y no de muros. Y eso, puentes, amor y fe, es lo que más necesitamos en Colombia. Muchas gracias al Vaticano por este anuncio que nos llena de emoción. Muchas gracias a todos los orismos que han hecho esta gran visita posible. Muchas gracias, Cardenal, muchas gracias, Anuncio. Ya nos hemos comenzado a preparar y seguiremos preparándonos para que esta jornada apostólica del Papa Francisco en Colombia dé los mayores frutos de concordia y de unión en nuestra patria para que demos al lado de Sanquidad el primer paso, el gran paso para el encuentro y la reconciliación de todos los colombianos. Lo recibiremos con mucha alegría, con mucho cariño y con mucha fe. Muchas gracias. Quiero hablar con ustedes acerca del sentido del viaje del Papa Francisco a Colombia y también del lema que nosotros hemos escogido para que simbolice la presencia del Papa entre nosotros. El viaje a Colombia del Papa lleva el nombre de visita apostólica porque el Papa viene como apóstol de Cristo el Señor. Cuando los primeros apóstoles salieron por el mundo a cumplir el mandato de Jesús de anunciar una buena noticia, constituyeron comunidades cristianas. Pablo y Pedro viajaron junto con otros apóstoles anunciando esa buena noticia y haciendo que quienes creyeran en Jesús vivieran en comunidades durante tanto de la muerte. Pero esas comunidades no podían dejarse solas. El apóstol vivía pendiente de ellas y escribía cartas y visitaba periódicamente las comunidades para fortalecerlas en la fe. Lo que viene a ser el Papa Francisco es a fortalecernos a nosotros, los que creemos en Cristo y a todas las personas de buena voluntad en la fe. En la fe ante todo en el Señor Jesús, pero en esa fe que se vuelve práctica mediante nuestros compromisos con la sociedad y con el país. Voy a presentar ahora el afiche que nosotros hemos escogido y que ha sido obra de Santiago Covert y a quien agradecemos su colaboración. este afiche tiene la figura del Papa Francisco con el título Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia. Lleva la firma del Papa y este año del privilegio del 2017. En el fondo tenemos los colores amarillo y blanco, colores de la bandera del Estado Vaticano. En el centro la figura del Papa en la actitud de caminar. El Papa nos ha invitado a nosotros a salir, a no quedarnos encerrados, a tomar un espíritu misionero para llevar a Jesús a los demás. Y el lema de acuerdo con esta actitud caminante del Papa misionero es el lema que nosotros debemos dar el primer paso, demos el primer paso. Y dar el primer paso tiene un profundo significado. Dar el primer paso significa dejar una situación oscura, concursa, pesimista para unirnos a una sociedad llena de entusiasmo, de alegría que cree en sí misma y que sabe que se puede dar el paso para comenzar algo nuevo. Isaías el profeta dice dejen el pasado oscuro y atrévanse a hacer algo nuevo. Por lo tanto la visita del Papa Francisco es un momento de gracia para comenzar algo nuevo, para soñar en la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso. El Santo Padre es un misionero para la reconciliación y él con su presencia nos va a ayudar a que sea posible volvernos a unir como nación para aprendernos a mirarnos de manera que tengamos ojos de esperanza y de misericordia. Amén. vamos a comenzar a soñar a que este fundamento de concordia que hemos comenzado siga adelante por eso encontramos también la figura precolombina que tiene los colores de nuestra bandera el Papa que viene a Colombia y que invita a este país a dar el primer paso para comenzar una nueva situación para comenzar a construir un mundo como lo queremos todos un mundo de alegría un mundo de reconciliación un país donde sea posible encontrar un país que deje abajo una autoestima pobre para valorar lo que el Señor nos ha dado dar el primer paso es volver nuestros ojos y nuestro corazón a Jesús volver a encontrarnos con el amor de nuestras familias desarmar las palabras con nuestro prójimo y tener compasión con quienes han sufrido desde ahora los invito en nombre de la Conferencia Episcopal a disponer el corazón para aceptar la invitación de Francisco de dar el primer paso mil gracias de las listo